Música Yo creo que para un padre, ver a un hijo escalar una grada más siento que es muy orgulloso Chayda, tengo que apoyar a ellos y a los niños de pequeño para una pequeña pequeña Entonces, a los niños, en el sábado, igual su aventura, como Lariso ni tampoco hay situación de que ama su competencia la gran familia de Chabelita, la gran familia de Rodrigo ama su competencia sino más bien ¿por qué no hacemos un pequeño acuerdo? que todos estemos en ese año gracias también hijos del pastor Gonzalito, gracias también al pastor Gonzalo, gracias a mi papi para no que es pequeño tan grande, que es muy orgulloso entonces bienvenidos buenas tardes buenas tardes buenas tardes exactamente más que aquí no me gana entonces entonces en el momento palabras del graduado del padre sería en este caso en primer lugar papito pastor el pastor tenemos a B. Benedicto la familia la familia la familia la familia la familia y a los que nos han hecho bien. ¡Aplausos! Hoy, por lo que se llama la verdad siempre rica la verdad en la familia que habita en la familia que habita en la verdad, en la preparación y ahora, aún más tal vez una carrera profesional que no es nada, pero hasta que demasiado contento, alegre, especialmente Gracias a vosotros, que hay que tener miles de vida y a la vida Es un escalón de vida, como el bachillerato, en verdad, no sé si nunca se ha hecho lo que se ha hecho. En la época, la escuela de la gente estaba demasiado contenta de que se ha hecho. Y en la época, la gente estaba muy contenta de que se ha hecho. La escuela de la gente estaba en la época y se ha hecho mucho. Entonces, tecnologicamente avanzarás para que la ciencia aumentará en este país. Entonces, vamos a empezar con un poco de vacíos para que no nos ayude a hacer esto. Pero en verdad, el proceso tiene que ser. Así que Dios se lo pague a la familia una como una compañía. Vamos a empezar, 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 vamos a empezar. ¡Que viva el gran mano! Tu Bicola, contentos, mi cancha, palabras, la concha. Llegamos por el Pánico Isabel. Buenas tardes, mucho tiempo. Tu Bicola, atentos, hoy abajo. Muy bien, ¿v Fundación? Bueno, todavía seguimos con su familiares y con su mamita. Como nosotros hemos de convertirse a una actividad en la familia. ¿V20? Voy a aprobar un mosquito y con su likelymento, subeisca u tokuchisca ya me manda me na planificas kagajuscina y familia aguantanda naku y natal de familia aguantana china jujo adajuriasu presenta vada juras unispa parlanakuskantchia ime unan kai paimón su presente vada juraspa y un paimón rikuchischan inti y dios lipai familiares, compañiaska manta kagasca wada jurananda kaiasawadudame kote nukawada presenta kushna kote su familia aguantana tiempo de chariskan chivijanga pocha eva jada nene dios lo pai eso hace un gran gran sobre sus pies de bandación muchas gracias y cuando el mundo entero y por la caniche grandes profesionales y 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 pues saludo a todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Miller gracias Juanico Isabel y Año Rodrigo no es esto fácil hay que acoger una responsabilidad para para ser padrino este Miller no tenemos bastante con todo mi corazón con todo mi de nuestros hijos mis hijas están dos en Chicago y ya va ya va a llegar mi hijo un presente lo que mandó este mi hija Abigail y papito reciba con todo mi corazón hemos preparado un poquito regalos muchas gracias si bueno fácil escoger ahijado pero difícil ha sido entregar un sobre dice no sé eso bueno primer ahijado o segundo ahijado segundo al primer ahijado que vistes el de Chicago ya seguimos por favor exactamente exactamente que te ni con la niña maria eso tiempo de felicitar entonces damos ese apretante mano es es muchas gracias por todo es muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias por todo muchas gracias por todo gracias Rafael Sillo Rafael Sillo desde señor presidente señor presidente de comunidad Sarauxa hace presente muchas gracias familiares presidente de comunidad Sarauxa muchas gracias hermano Jorge Sibbe Como presidente de Fiejo Topaxi Muchas gracias por todo Bueno Muchas gracias, muchas gracias Damos ese apretón de mano Exactamente Muchas gracias Marquito Tú estás igual, producciones Marquito Por favor Eso, visitarás a usted también Eso Al último por favor Jorge, sí me dará mi cogiendo El teléfono que está grabando Por favor, gracias tío Manuel Muchas gracias Mamita Dolores Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Muchas gracias, muchas gracias Vinjita, Vinjita eso Muchas gracias por todo Gracias Brut Muchas gracias, felicidades También agradecido a Dios A nuestro hermano Jefe político de Cantanza de Kisilí Mauricio Topanta del Valle Muchas gracias por todo Muchas gracias por la presencia Agradecido a Dios en esta tarde Ingeniero Rubén Muchas gracias por todo Mi chico, muchas gracias Muchas gracias por todo Mariana Chacha, ¿no? Así es Mariaco, Mariaco, Mariaco Juliana Vargas desde Sarraúcha Hoy por el momento Desde Quito ya Desde muy lejos Desde Pechincha Desde Pechincha Miguelito Sillo Freddy Tua Panta Muchas gracias Mauricio Chigüe Benigno Chigüe Marco Totasi Bueno, muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Exactamente Disculpa, de todo corazón hacemos, ¿ya? Gracias Gracias producciones Muchas gracias por todo Agradecido a Dios, más bien Muchas gracias, muchas gracias Gracias primos, tíos Gracias abuelitos Padrino y madrina Quienes están aquí presentes Asignados Gracias mamá Gracias papá Gracias Primo Jorge Marco Totasi Gracias Primo Marco Totasi Gracias Santi Gracias tío Marcelo Tío Rambo Ay, muy bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luisillo Luisillo, perdón Gracias tía Gracias tía Aníbal Tía Mariana Tía Tía Sarita Bueno, a todos en general, ¿no? Usted también Estamos aquí en la celebración de grado de Miller Siwi A ver, aquí están las hermanas cocineras ya preparando el platito para los familiares Ahí están las cocineras Saludos ¿Qué tal? ¿Qué tal hermanito? ¿Para cuál es este plato? ¿Para cuál? Para el padrino ¿Cuál es padrino? Padrino Daniel Siwi A ver, ¿qué va? ¿Qué va? Conejo, arroz y papa A ver, aquí está un conejo para la madrina Conejito Y acá tenemos ¿Cuís? ¿Más conejo? No es cuís Solo conejo Solo conejo Solo conejo Ve Marquito Ah ya Solo grandes No, solo grandes No Ahora menos conejo Está un conejo Ahí está Escucha la bruta ¿Listo? Listo Está sirviendo Al flamante graduado la madrina, el pastor y padres el graduado ahí tenemos al Rodrigo, Chigui y los abuelitos y los abuelitos y los abuelitos